Bueno, ayer hasta últimas horas, reuniones en Olivos. Sí, ayer hubo una reunión en Olivos, muy importante, te digo, duró dos horas, fue entre las 8 y las 10 de la noche, el presidente muy íntima, el presidente Alberto Fernández, con un grupo de ministros, estaba Santiago Cafiero, estaba Guado de Pedro, estaba Ginés González García y otros colaboradores, tema cuarentena. Claro, el que más pesa, digamos, es la opinión de Ginés González García, ahora. Mirá, la información que yo tengo es que, ¿sabés de todos esos? O sea, porque había más, yo te menciono cuatro, pero había más. ¿Sabés quién es el que tenía la posición más dura o más extrema, en el sentido de que hay que continuar con la cuarentena, hay que ser estricto, lo más estricto posible, está dando resultado, no podemos aflojar? Ginés. No, Alberto Fernández, el presidente. Ah, él es el que no quiere aflojar. Él es el, digamos, Ginés obviamente acompaña a esa posición. Bueno, porque él siempre pone por delante el tema de la salud, lo dijo desde la primera conferencia, desde el primer anuncio del decreto, lo que dijo fue que por delante estaba la salud, que no se podía recuperar una vida, pero sí se puede recuperar un empleo, básicamente. No, y además, fíjate que en los últimos días de la jefatura de Gabinete, a través de comunicadores, amigos y demás, planteó todo el tema de, vamos a la cuarentena focalizada. Sí, ¿qué significa eso? Bueno, anoche Alberto Fernández eso lo descartó, después está el verso, el marketing. Porque se habla de un anuncio muy importante el próximo fin de semana, en donde extenderían la cuarentena, pero se flexibilizó. ¿Qué fue lo que se, o sea, la focalizada es lo que ya se sabe, transferirle a las provincias y decirle, mirá, fíjate vos dónde podés flexibilizar, en qué pueblo que es chico se puede activar, pero eso es la marginalidad. Y además te digo, ningún gobernador quiere tomar medidas bajo su responsabilidad. Claro. De hecho, ayer... Bueno, hoy, viste, en Jujuy se puede salir a trotar. Sí, sí, sí. De hecho, hay como, empieza a haber como medidas, lo que pasa es que es cierto que también las realidades de cada provincia son diferentes. Totalmente distintas. Las realidades económicas. Pero eso es la focalizada, anoche, Alberto Fernández. Por ahora... Igual, también, nos tomamos con la... no es que allá se tomó una decisión. Allá se evaluó un plan de extender una semana. Sí. Descartado, porque extender una semana implicaría que en una semana más, el presidente tiene que volver a tomar una decisión. Cada decisión es como una frustración para los argentinos, ¿no? Sí. O sea, nos cuidamos, pero a su vez seguimos la cuarentena, que se hace pesada. O sea, y la otra opción es extenderlo 15 días, hasta el 10 de mayo, que es la que está ganando posición. Igual, ¿qué es lo que se quedó anoche? Va a haber consultas individuales con los gobernadores. Sí. Hoy, mañana, el viernes, puede haber una reunión general con los gobernadores, como pasó hace 15 días, vía videoconferencia. Sí. Y van a consultar al grupo de expertos, y ahí se toma la decisión. Pero ayer, porque uno podría decir, no, bueno, Alberto Fernández está viendo, a ver qué pasa. Sí. De la información, yo tengo que el más duro, el más extremo, el más, continuemos con esto, a rajatabla, fue Alberto Fernández, de ya te digo que aún se flexibilice algo, grandes centros urbanos no flexibilizan nada. No, claro, porque son los más complicados. Sobre todo, bueno, la ciudad de Buenos Aires. Vos mencionabas lo de Jujuy, el tema de hacer actividad física. Bueno, ayer salió lo de la señora, esta Sara. Sí, este es todo sol. Nada, es una anécdota. Una anécdota, pero hay mucha gente que, bueno, quiere salir, ¿no? Sí, claro, no, el tema de los adultos mayores es un tema muy delicado. Pero en Capital y Gran Buenos Aires no va a haber ese tipo de flexibilizaciones. No, claro. O sea, vamos a entrar en un momento crítico. Y son los distritos más complicados. Y yo te digo, en ese sentido, esa posición extrema de Alberto Fernández es compartida por gobernadores y es compartida por los intendentes de Conurbanos, ¿no? Igual que las clases, va a haber que esperar. No, eso va a haber que esperar. Va a haber que esperar. ¿Qué pasó con el dólar? Bueno, el dólar está... Bueno, a ver... Bajó, me vas a decir, bajó. Está 14 pesos. Ruido en materia de eduas externas, suba el dólar. Estuvo, subió un poquito, llegó el blue. 107. Los otros, los contados con liqui, bolsa, bajaron un poquito. Arriba es 100. Sí. O como que están en otro... Viste, antes estaban en 80 y pico, después pasaron a 90. Es como ahora el piso es 100 pesos, ¿no? Esto, digamos, no afecta, no tendría que afectar... Eso te iba a preguntar. ¿En qué afecta? El tema inflacionario. No tendría que afectar, digo. Sí. Porque los precios de todos los productos de alimentos, importaciones, demás, se rige por el valor oficial, que es el 67. Ahora, cuando la brecha se ensancha entre el oficial y el paralelo, le mete ruido a la economía y los que puedan trasladar... Ayer le preguntaban a Culfas por el tema de los precios de los alimentos. Sí. Y él decía que no, que no habían aumentado, que se estaban respetando los precios máximos. No, no, los precios aumentaron. No debe ir al supermercado este hombre. No, los precios aumentaron. Lo que me parece que el gobierno está diciendo es esto, que todo lo que es alimento va por el dólar oficial, que está en 67, que no tendría que aumentar. Es cierto también, digamos, hay un factor inflacionario de la emisión monetaria, que es el único mecanismo que tiene Argentina. Hoy estamos tan mal para resolver la crisis, distribuir dinero a través de la emisión. Bueno, eso en épocas normales generaría un gran impacto inflacionario. En época de coronavirus y de depresión económica, el impacto va a ser, pero va a ser menor. Tendría que ser así, ¿no? Por la otra interna te quiero preguntar. Máximo Kirchner contra los bancos. Sí, a ver, también en una reunión, no la de ayer, en otra reunión de Olivos, o sea, los bancos, viste, hubo ruido con el tema de la implementación de los créditos. Entonces, Máximo Kirchner, la campaña, dice, bueno, aprovechemos esto y vayamos por una reforma financiera, por una reforma del Banco Central. Se lo planteó a los distintos jefes de bloques, de otros bloques. Muchos dicen, vea, pará con esto, porque la sola mención, el solo ruido puede generar problemas en el dólar, en los depósitos. A pánico en la gente, miedo, sufrido. Sí, sí, por eso, es un tema delicado. Claro. Delicado. Guzmán está de acuerdo. Pese, el presidente va a concentrar y dice, ojo, es un delirio esto. Ah, bueno, hay distintas opiniones. Hay distintas opiniones, pero hay como una intención. Pero atención, porque eso puede... No, porque en el medio del coronavirus se hace política. Claro, claro. O sea, el impuesto a los ricos es como decir, yo soy progresista y voy contra los ricos. Hay mucho de verso en eso. Este tema también, ¿no? Sí. Pero puede meter ruido. No, pero puede meter ruido.